Nací en Higuera de la Sierra Huelva en 1894. Mi familia era católica de clase alta originaria de Asturias, pero no tenía nada que ver con el carlismo. A los 18 años me matriculé en derecho en la Universidad de Sevilla y fue allí donde me sentí atraído por el carlismo. Cuando me asistencia cuatro años después, obtuve el doctorado en la Universidad de Madrid. Ingresé en el partido integrista en 1930 y al fusionarse con la comunión tradicionalista me convertí en su líder en la zona de Andalucía y en 1934 el pretendiente carlista Alfonso Carlos de Borbón me nombró su secretario regio y secretario general de la comunión tradicionalista, cargo que ocupé hasta 1955. Participé en los dos golpes de estado a la república. Por la Sanjuljada de 1932 fui encarcelado durante tres meses y en el de julio de 1936 llegué a un acuerdo con el general Mola de colaborar en la suburbación, aunque nuestra idea inicial era hacerlo de manera autónoma. Mi relación con Franco no era buena y tuve que siliarme a Portugal tras pretender crear una Real Academia Militar Carlista donde formar política y militarmente a los oficiales del requeté. Si no lo hacía, debería enfrentarme a un consejo de guerra. Desde mi exilio me opuse al decreto de unificación de 1937, no así los carlistas navarros con el conde de Rodezna a la cabeza, y rechacé la invitación de Franco de formar parte del consejo nacional de la falange español tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Cuando regresé a España en 1939 prohibí el alistamiento de carlistas en la división azul, lo que provocó que las autoridades me confinasen en Ferrerías, Menorca, durante cuatro meses. En 1955 renuncié a mi cargo de jefe del carlismo y abandoné la política activa. Veinte años después moriría en Sevilla, unos meses antes que lo hiciera Franco. Tenía 81 años.